¿Cómo lo pasaste, Marian, en la fiesta? Bien, muy bien, muy bien por suerte, gracias a Dios. Real lindo. ¿Contento conforme pensás que tendrían que haber ganado algo más? Me hubiese gustado ganar algo más, sí. Igual me voy contento porque nos fue muy bien el año pasado. O sea, no me puede empañar nada lo que nos fue el año pasado. Fue muy bien y no ganaron más premios, es como una injusticia por ahí. No, 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 es lo que es. La justicia que nosotros queríamos era que nos vaya bien y nos fue bien, así que... Ya, yo por lo menos siento que fuimos unos ganadores. ¡Gracias!